Oración a San Francisco de Paula para problemas urgentes y necesidades. Sol luminoso de caridad y verdadero Padre de los pobres, glorioso San Francisco de Paula, como pobre y necesitado de salvación, recurro a ti para que me alcances del Señor, una fe viva, una esperanza fuera de toda duda, una caridad ardiente con mis hermanos y una paciencia inalterable en las pruebas y contrariedades de la vida. Tú que de un modo vivo y completo reflejaste la imagen de nuestro divino Redentor, ayúdame a modelar mi vida según el ejemplo y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dame tus bendiciones y ayuda poderosa en toda necesidad material o espiritual e intercede por mí para que puedas resolver de manera satisfactoria las necesidades, las dificultades y los problemas que tanto me afligen. Tú que fuiste distinguido por Dios con el don de obrar incontables milagros, haz glorioso San Francisco de Paula, que alcance del Señor lo que con esperanza solicito. Hacemos aquí la petición. Oh Santo, bienaventurado, confío en tu valiosa y prodigiosa mediación y sé que con tu ayuda seré prontamente atendido. Caritativo y venturoso San Francisco de Paula, tú que fuiste elevado a la gloria de los santos y velas con amor y caridad por los que a ti acudimos, consigue también de Dios misericordioso que caminando santamente durante esta peregrinación terrena merezcamos gozar contigo de los inefables gozos de la divinidad en la plenitud de la eterna bienaventuranza. Espero confiadamente alcanzar estas gracias con tu eficaz y poderosa ayuda y protección y la maternal intercesión de la Santísima Virgen María en virtud de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.